Dentro de nuestro cuerpo existe un microcosmos que se compone de 30 billones de células y más de 39 billones de bacterias que cumplen determinadas funciones en nuestro organismo. De hecho nuestra vida no sería posible sin la simbiosis, que en palabras sencillas es la cooperación entre dos o más organismos biológicos, es decir, entre las bacterias y su huésped, nosotros. Experimentos científicos determinaron que los microorganismos tienen una influencia directa sobre el nervio vago, el cual conecta el tronco cerebral con casi todos los órganos del cuerpo, como el corazón, los pulmones, estómago, intestinos, páncreas, hígado, riñones, vaso y vesícula. En las ciencias yógicas a este nervio se le conoce como la vena sagrada, debido a que nuestro estado de placidez y descontento depende directamente de este nervio el cual se extiende por todo el cuerpo. Continuando con los microorganismos cabe aclarar que en un organismo saludable, las bacterias de naturaleza maligna componen aproximadamente el 1% del microbioma del sistema humano. El problema surge cuando estas bacterias de naturaleza maligna comienzan a ganar terreno y a ejercer cierto dominio sobre los demás microorganismos con la ayuda de otras entidades de naturaleza inorgánica, comúnmente llamadas larvas astrales. El cáncer por ejemplo es uno de los efectos más devastadores que causan estas dos entidades malignas de naturaleza orgánica e inorgánica en el microcosmos de nuestro sistema. En el video anterior hablamos sobre estas dos entidades parasitarias que buscan adherirse a nuestro cuerpo para alimentarse y tomar el control de nuestros tres cerebros y sus principales vías de acceso al organismo son nuestro cerebro intestinal y nuestra mente. En ese orden nuestro estado de placidez y descontento depende tanto de nuestros hábitos alimenticios como de nuestros hábitos de consumo de información, dentro de los cuales se encuentran la televisión, la música, redes sociales, internet, libros y personas con quienes nos relacionamos habitualmente. Entonces, ¿cómo recuperar el control de nuestro sistema? Antes que nada cabe mencionar que desintoxicar el cuerpo no será nada fácil al principio, pues estas entidades parasitarias ya han adquirido cierto poder sobre tu sistema físico y mental dependiendo de tus hábitos de consumo. Esto quiere decir que cualquier cambio en tus hábitos te hará sentir extremadamente incómodo o incómoda al inicio. Se sentirá como demonios literales siendo expulsados a través de tu cuerpo, los antojos poco saludables aumentarán y los estados emocionales negativos o de baja frecuencia vibratoria pueden resurgir empujándote a regresar a tu estado anterior. Sin embargo, recuerda que la única finalidad de estas entidades orgánicas e inorgánicas malignas es el control y la destrucción de su huésped desde el interior. La conciencia y atención son las armas más poderosas contra estas dos entidades parasitarias. Vigila constantemente tus antojos, impulsos poco saludables, compulsiones y adicciones. Presta atención a cómo te sientes después de entregarte a ciertas actividades o a ciertas formas de pensamientos y emociones, pues los efectos de estas actividades físicas, mentales y emocionales son indicadores de qué tan influenciado o influenciada estás por estas entidades. El ayuno es el arma más efectiva para desterrar a estas entidades parasitarias físicas e inorgánicas, especialmente durante los días de luna llena. Sin embargo, sé por experiencia que dejar de comer durante periodos prolongados no es nada fácil, pues estas entidades parasitarias literalmente te torturarán desde adentro para que las alimentes. En ese orden, si se te dificulta dejar de comer por un día entero, una excelente opción es dejar un espacio de 6 a 8 horas entre cada comida. Esto permitirá que el organismo consuma tanto las células cancerígenas como las entidades parasitarias malignas, proporcionando gradualmente un equilibrio a todo el sistema. Consume frutas e intenta que más del 40% de tus alimentos contengan vegetales. Minimiza o elimina los alimentos poco saludables como la comida chatarra, los dulces y las gaseosas, así como el consumo desmedido de redes sociales, la pornografía y trata de tomar distancia de personas que no aportan a tu crecimiento. La primera actividad que realizamos al despertar tiene un gran impacto en nuestro día. En ese orden, antes de consumir cualquier alimento, ya sea líquido o sólido, bebe un vaso con agua tibia, agrega medio limón y una pizca de sal. Esto actuará diariamente como un mecanismo de eliminación de toxinas y de entidades parasitarias malignas a través de la orina.